No es para ti, Pepe. ¡Ey, ey, ey! No, no, tú no, Jonathan. Dije Pepe, Pepe original. Pepe original. Pepe, Pepe, Pepe. Hola, Carmen. Perdón, Jonathan, pero no es para ti. Es el Pepe, Pepe, Pepe original. Dijiste Pepe, no Jonathan. Así es. Vamos a recibir a tu flechada, Pepe. Vamos a recibirla. Mejor amigo de Oscarín. Mejor amigo de Oscarín. Sí, sí, sí. Y aquí está. ¡Natalia! Bienvenida, Natalia. Pepe. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Oye, qué haces esto tan bonito, ¿eh? Me recuerda... Me recuerda algo muy bonito que viví, ¿eh? Ay, pues por eso estoy aquí, por ti, porque me encanta lo original. Me fascina lo original. No me gustan las copias. Por eso estoy aquí por ti. Si tú tuvieras algo original y algo copia, ¿te irías por lo original o por lo copia? Obvio por lo original. Me encanta lo original. No me gustan las copias. Y menos si son mal hechas. Ay, 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 ay. Oye, Natalia, tienes a todo el público muy emocionado. ¿Y yo, Natalia, se salió del foro? Pero si quería preguntar, ¿no? ¿No? Está llorando. Jonathan, ojalá y puedan estar con él. Voy por él. Nuestros especialistas. Oscarín va por él. Te lo encargo, Oscarín. Tú lo conoces mejor que nadie. Baby Bruno. Natalia, yo te quiero preguntar, ¿qué tiene el Pepe original que no tuvo Jonathan para de verdad enamorarte? A ver, para enamorarme primero de Pepe tengo que conocerlo, ¿no? Claro. Y ya estoy aquí, pues porque... Pero algo viste en él y por eso estás aquí. ¿Qué es eso que viste en él? Me gusta que es original, que es el Pepe original. Me gusta eso y por eso vine por él, porque quiero conocerlo a ver qué pasa. Oye, yo quiero saber qué odias de un hombre cuando te está seduciendo, qué de verdad no toleras. Ay, no me gustan que sean intensos. Odio a los hombres intensos. Perfecto, podemos ser una pareja ideal. Odia a la intensidad. Anelisa. Perdón, Natalia, pero no sé qué estás haciendo aquí sentada de flechada. Neta, es lo peor que puedes hacer aquí. Porque por eso nos tratan también los hombres a nosotras así. A ver, ¿y por qué si yo por Jonathan nunca tuve nada con Jonathan? Alas, alas a los demás. Nunca tuve nada con Jonathan. Te lo pasaste dándole alas a Jonathan. No tuve absolutamente nada con Jonathan. O sea, lo utilizaste para estar aquí en el programa. No, no tuve nada con él. No tuve nada con él, por eso estoy aquí. Claro que tuviste, por favor. No tuve absolutamente nada con él. Claro que tuviste su honesta contigo con los demás. No tuve absolutamente nada con él, por eso estoy aquí. Me gustaría que tuvieran un poco de respeto por la flechada, porque se me hace súper mala onda que la hacen ataque y ataque. Estoy de acuerdo, que debe de haber respeto para la flechada. Todos tenemos derecho a encontrar el amor. Sí, 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 claro. A ver, Jonathan, ¿por qué te saliste del foro? ¿Te duele que esté aquí esta flechada por Pepe original? No, porque a pesar de todo lo que me hizo, de que jugó conmigo, le permitieron venir por otra persona. Creo que eso no es correcto. No, pero... ¿Pero no hubo algo entre ustedes, o sí? No, no hubo nada. ¿De qué hubo algo? Por eso te di un oso de dos metros, por eso todo. Tú nada más jugaste, es lo que haces, utilizar a la gente, pero está bien. No hubo nada. Mira, ¿sabes qué? Me vale, yo estoy aquí buscando el amor, lo voy a seguir buscando. Por eso. Si tú quieres buscarlo, búscalo. Ah, por eso. Sí, ya, por favor, respeto, Carmen, respeto. Osqui. No, a mí me parece muy mal lo que está haciendo Pepe, porque es un mustio, das una cara. Tú le dices a Ana atrás que la quieres y tratas de besar a Ade, y lo vimos Luis Hernando y yo, y también ya dices a ella, te puedes ayudar por otra. Estás jugando con todas las mujeres. A mí no me digas esas cosas. Y pones tu carita que lloras, que no sé qué, eso es el mustio. Yo jugué con las mujeres y tú jugaste con millones de mexicanos porque estabas aquí y andabas con Alexia, así que no me vengas a decir esas cosas. Eso lo dicen todos, eso ya es viejísimo. Eso es lo único que puede decir. Ya, entonces no te metas, no te metas. En cambio, ¿andas con Morquecho? ¿Qué le dice a Ana, que la quieres, que no sé qué? Ando contigo, Ana Morquecho. A ver, ¿qué nos viniste a decir? Dile a Ana, por favor, que no bese a Ade, que no sé qué. Ando contigo, Ana. No, quiero hablar. Ana, yo ya ahora todo cobra sentido y ahora entiendo por qué Jonathan no estaba seguro de estar conmigo, porque aún tienes sentimientos por ella, porque no es normal que se salga y se ponga a llorar. No tengo sentimientos por ella. Ya entendí por qué no estuviste seguro de estar conmigo. Gracias, Jonathan, gracias. De verdad es que no tienes cara. Yo con Jonathan no hablo. No tienes cara para venir. No te bloqueé todas las redes sociales, niégamelo. A ver. Niégamelo, te bloqueé de mi vida completamente, porque no me interesa estar contigo. A mí tampoco me interesa. Por eso, por eso estoy aquí. ¿Sabes qué opinas? No vale la pena. Ya, no quiero hablar, por favor. Ya, Juan Carlos. Sí, a vos te pregunto. ¿Vos qué pensás? ¿Realmente que sigue enamorado de vos o que sigue enamorado de Ana? Porque es claro que de alguna está enamorado y no quiere más otro amor. De mí no está enamorado, porque yo con él no lo hace muchísimo tiempo, así que de mí no está enamorado. Pero cuando vos lo dejaste, él seguía buscándote. Vos lo sabés. A ver. Pues sí, pero yo no. Nuestro sexólogo, Juan Carlos Acosta. Mira, esto es lo que vemos todos los días en la vida fuera de televisión. Demasiadas confusiones, corazones partidos, emociones al mil por hora. Y algo cierto es que cada quien debe preocuparse por su propio corazón. Si hoy Jonathan decide seguir aquí, yo lo invitaría a resolver esas emociones que te hacen salir, que te hacen llorar, que te hacen reclamar, que te hacen ponerte ansioso. Jonathan, todo esto no es bueno para tu corazón. Hay que desintoxicarnos emocionalmente antes de estar sentados nuevamente allí. Muy bien. Así tan claro. Jonathan. Sí, creo que Juan Carlos tiene razón, entonces yo quiero pedir un tiempo y irme del programa. ¿Te quieres ir del programa? ¿Estás seguro? Sí, sí, no estoy seguro. No, no, no. Si es lo que tú quieres, Jonathan, lo vamos a respetar. ¡No! Porque no está bien. No le vas a dar importancia. Jonathan, si no estás preparado para encontrar el amor, te puedes ir un tiempo y hasta que estés preparado regresas. Mi príncipe, ¿qué te dices de este portal? Es que nuestro amoroso Pepe está muy cerca de encontrar el amor. Está pasando un momento difícil él en su vida personal, pero va a lograr encontrar el amor. Yamarás. A mi hermano Pepe, me dio la bola de cristal que es momento de reestructurar tus prioridades, tu personalidad y tus gustos. Te doy este aceite de dominador para que atraigas ya a ese ser amado. ¡Ahora no! Carmen. Sí. Yo creo que todo lo que está pasando, no entiendo bien lo que está pasando, pero la verdad, si tanto le duele, no sé por qué sigue en el programa. O sea, creo que debe de desintoxicarse y sacar lo que siente. Él está pidiendo irse. Pues adelante. Mira, vamos a ver el siguiente video para que entienda el público por qué lo importante que es Natalia para Jonathan. Jonathan, chequen lo siguiente. Jonathan, tu corazón aún le pertenece a Natalia y no puedes abrirte al amor. La verdad, sí. ¿Sí o no? Sí. Te pregunto claramente, ¿estás enamorada de Jonathan? No. Así te tienes que ir de enamorándonos. Si hay algo que quiero yo de Jonathan, es la canción de él. ¿Qué? Así fue ese momento de encuentro de Jonathan. Lo mismo pasó hace unos días con Anita Morquecho, o sea, también dijo que estaba enamorada y se quería ir. Entonces, Pepe, ¿levantamos este portal? Levantamos el portal. Natalia. Y si quiere la canción, toma la canción. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Ya vine de donde andaba, se me concedió volver, a mí se me afiguraba. Igual va. Gracias. Pepe. Yo creo que todas las personas tenemos derecho a encontrar el amor y claro que nos vamos de cita. Pues tenemos una cita, señores. Sí, 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 sí. Tenemos una sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí, sí! Y mira, Jonathan ahí, pegado a la silla porque sus compañeros no quieren que se vaya. Pues bueno, en lo que... ¡Ay, ¡bajo! Hasta a mí me dolió eso. Hasta depilación de bigote. Depilación de bigote y toda la cosa. Pues bueno, vámonos entonces a la cita y ya veremos qué pasa con Jonathan. Bien. Ivanda, ¿cómo te sientes? Tienes a todo el público muy emocionado. ¿Y Jonathan ya se salió del foro? Pero si quería preguntar, ¿no? ¿No? Está llorando. Jonathan, ojalá y puedan estar con él. Nuestros especialistas. Oscarín va por él. Te lo encargo, Oscarín. Tú lo conoces mejor que nadie. Baby Bruno. Natalia, yo te quiero preguntar ¿qué tiene el Pepe original que no tuvo Jonathan para de verdad de enamorarte? A ver, para enamorarme primero de Pepe tengo que conocerlo, ¿no? Claro. Y estoy aquí pues porque... Pero algo viste en él y por eso estás aquí. ¿Qué es eso que viste en él? Me gusta que es original, que es el Pepe original. Me gusta eso y por eso vine por él porque quiero conocerlo a ver qué pasa. Oye, yo quiero saber ¿qué odias de un hombre cuando te está seduciendo? ¿Qué de verdad no toleras? Ay, no me gustan que sean intensos. Odio a los hombres intensos. Perfecto, ¿eh? Podemos ser una pareja ideal. Oye, la intensidad. Anelisa. Perdón, Natalia, pero no sé qué estás haciendo aquí sentada, deflechada. Neta, es lo peor que puedes hacer aquí. Porque por eso nos tratan también los hombres a nosotras así. A ver, ¿y por qué? Si yo por Jonathan nunca tuve nada con Jonathan. ¿Por qué andan dando ahí alas a los demás? Nunca tuve nada con Jonathan. O sea, por favor. Te lo pasaste dándole alas a Jonathan. No tuve absolutamente nada con Jonathan. O sea, lo utilizo para ti, Pepe. ¡Ey, ey, ey! ¡No, no! Tú no, Jonathan. Dije Pepe. Pepe original. Pepe original. Pepe, Pepe, Pepe. ¡Hola, Carmen! Perdón, Jonathan, pero no es para ti. Es el Pepe, Pepe, Pepe original. Dijiste Pepe, no Jonathan. Así es. Vamos a recibir a tu flechada, Pepe. Vamos a recibirla. Mejor amigo de Oscarín. Mejor amigo de Oscarín. Sí, sí, sí. Y aquí está. ¡Natalia! Bienvenida, Natalia. Pepe. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Oye, qué haces en lo tan bonito, ¿eh? Me recuerda... Me recuerda a algo muy bonito que viví, ¿eh? Ay, pues por eso estoy aquí, por ti. Porque me encanta lo original. Me fascina lo original. No me gustan las copias. Por eso estoy aquí, por ti. Si tú tuvieras algo original y algo copia, ¿te irías por lo original o por lo copia? Obvio por lo original. Me encanta lo original. No me gustan las copias. Y menos si son mal hechas. Ay, ay, ay. ¿Y usaste para estar aquí en el programa? No, no tuve nada con él. No tuve nada con él. Por eso estoy aquí. Claro que tuviste, por favor. No tuve absolutamente nada con él. Claro que tuviste su honesta contigo con los demás. No tuve absolutamente nada con él. Por eso estoy aquí. Me gustaría que tuvieran un poco de respeto por la flechada, porque se me hace súper mala onda que la hace un ataque y ataque. Estoy de acuerdo que debe de haber respeto para la flechada. Todos tenemos derecho a encontrar el amor. Sí, sí, sí. Claro. A ver, Jonathan, ¿por qué te saliste del foro? ¿Te duele que esté aquí esta flechada por Pepe original? No, porque a pesar de todo lo que me hizo, de que jugó conmigo, le permitieron venir por otra persona. Creo que eso no es correcto. No, pero... ¿Pero no hubo algo entre ustedes, o sí? No, no hubo nada. De que hubo algo, hubo algo. Por eso te di un oso de dos metros, por eso todo. Tú nada más jugaste. Pero no absolutamente nada. Es lo que haces, utilizar a la gente, pero está bien. No hubo nada entre ellos. Mira, ¿sabes qué? Me vale. Yo estoy aquí buscando el amor, lo voy a seguir buscando. Por eso. Si tú quieres buscarlo, búscalo. Ah, por eso. A mí me parece muy mal lo que está haciendo Pepe, porque es un mustio, das una cara. Tú le dices a Ana atrás que la quieres y tratas de besar a Ade, y lo vimos Luis Hernández y yo, y también ya dices a ella, te puedes ayudar por otra. Estás jugando con todas las mujeres. A mí no me digas esas cosas. Y pones tu carita, que lloras, que no sé qué. Eso es el mustio. Yo jugué con las mujeres y tú jugaste con millones de mexicanos porque estabas aquí y andabas con Alexia, así que no me vengas a decir esas cosas. Eso lo dicen todos, eso ya es difícil. Eso dicen yo que vi. Eso es lo único que puede decir de él. Ya, entonces no te metas. ¿Tienes pruebas de eso? No te metas. En cambio, ¿andas con Morquecho? ¿Qué le dice a Ana, que la quieres, que no sé qué? Ando contigo, Ana Morquecho. No, no, a ver, ¿qué nos viniste a decir? Dile a Ana, por favor, que no besé a Ade, que no sé qué. ¿Ando contigo, Ana? No, quiero hablar. Ana, yo ya ahora todo cobra sentido y ya ahora entiendo por qué Jonathan no estaba seguro de estar conmigo, porque aún tiene sentimientos por ella, porque no es normal que se salga y se ponga a llorar. No tengo sentimientos por ella. Ya entendí por qué no estuviste seguro de estar conmigo. Gracias, Jonathan, gracias. De verdad es que no tienes cara. No tienes cara para venir. No te bloquees todas las redes sociales, niégamelo. A ver. Niégamelo, te bloqueé de mi vida completamente, porque no me interesa estar contigo. A mí tampoco me interesa. Por eso, por eso estoy aquí. ¿Sabes qué opinas? No vale la pena, ya, no quiero hablar, por favor. Ya, Juan Carlos. Sí, a vos te pregunto. ¿Vos qué pensás, realmente que sigue enamorado de vos o que sigue enamorado de Ana? Porque es claro que de alguna está enamorado y no quiere más otro amor. De mí no está enamorado, porque yo con él no hablo hace muchísimo tiempo, así que de mí no está enamorado. Pero cuando vos lo dejaste, él seguía buscándote, vos lo sabes. A ver, nuestro sexólogo, Juan Carlos Acosta. Esto es lo que vemos todos los días en la vida fuera de televisión. Demasiadas confusiones, corazones partidos, emociones al mil por hora. Y algo cierto es que cada quien debe preocuparse por su propio corazón. Si hoy Jonathan decide seguir aquí, yo lo invitaría a resolver esas emociones que te hacen salir, que te hacen llorar, que te hacen reclamar, que te hacen ponerte ansioso. Jonathan, todo esto no es bueno para tu corazón. Hay que desintoxicarnos emocionalmente antes de estar sentados nuevamente allí. Muy bien. Así tan claro. Jonathan. Sí, creo que Juan Carlos tiene razón. Entonces yo quiero pedir un tiempo y irme del programa. ¿Te quieres ir del programa? ¿Estás seguro? Sí, sí, no estoy seguro. Si es lo que tú quieres, Jonathan, lo vamos a respetar. ¡No! Porque no está bien. Si la amarras a tu corazón ¡No! ¿No le vas a dar importancia a ella? Jonathan, si no estás preparado para encontrar el amor, te puedes ir un tiempo. Y hasta que estés preparado regresas. Mi príncipe, lo que digo de este portal es que nuestro amoroso Pepe está muy cerca de encontrar el amor. Está pasando un momento difícil él en su vida personal, pero va a lograr encontrar el amor. ¡Yamarash! A mi hermano Pepe me dio la bola de cristal que es momento de reestructurar tus prioridades, tu personalidad y tus gustos. Te doy esta... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!